Restaurar la frontera presenta Domingos de fiesta junto a Rosigual y su banda caliente Rosigual, la ronquita de la tecnocombia Rosigual en Tecna, cantando sus mejores éxitos Además, los internacionales maravillosos de Pepe Villanueva Danzas de la Costa, Sierra y Selva a cargo de Fuad Perú Ven y disfruta la mejor gastronomía del sur Juegos para los niños, diversión asegurada en familia Este domingo 20 de octubre, desde el mediodía Solo en la casa de la selección, restaurando la frontera Me equivoqué, me equivoqué ¡Te esperamos en Domingos de Fiesta! ¡Ingreso libre!